Mira, 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 mi alma adolorida Mira que en la nada se va convirtiendo Mira que en la nada se va convirtiendo Mira, 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 porque soy un lirio Mira, 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 lleno de martirio Mira, 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 lleno de martirio Si el hombre pudiera sus penas llorarán Tal vez aumentarían las aguas del mar Tal vez aumentaría las aguas del mar Para ti, Carlitos Casaverde Porque la pampa tiene lo suyo Y lo comparte con orgullo Carajo Yo tu fiel amante en que te he ofendido Caricias, delicias, demás has tenido Caricias, delicias, demás has tenido Ay, qué valor has tenido Ay, qué valor has tenido Cambiar el oro por la plata ¿Qué pensando? Cambiar el oro por la plata ¿Qué pensando? Cambiar el oro por la plata Porque pensando Pensaba Que pensando... Gracias por ver el video.